Esfuerzo e inversión que solo se ha hecho, solo ha podido ser o solo se ha podido llevar a cabo gracias al empeño de los socialistas en la Diputación Foral de Álava. Tuvieron ocasión de hacerlo otros, pero lo hemos hecho nosotros. Lo habéis hecho vosotras y, en concreto, lo has hecho tú, Cristina. Tú y tu equipo. O sea, que desde aquí queremos agradecerte esto que has hecho. Hoy me presento como candidato a la alcaldía de mi pueblo, Yodio. Siempre he creído que las cosas no se cambian porque sí. Para hacerlo hace falta insistencia y constancia. Y esta oportunidad que se me presenta para poner esto en la práctica no la puedo desaprovechar. No es algo que se presente todos los días. Y en Yodio hay muchas cosas que cambiar. Quiero tomar parte activa en este cambio. Ha pasado casi año y medio desde que asumí con mucha ilusión y con el apoyo de los afiliados la Secretaría General de mi partido en Yodio. Ahora, animado por mi agrupación, por mi familia y por mis amigos, he aceptado ser quien lidere el cambio que el Partido Socialista quiere para el Yodio. Y tengo un gran equipo en esta candidatura, al que quiero citar brevemente. Decir que también es importante quien encabeza la lista, que soy yo. Pero también es importante quién la cierra. Que en este caso corresponde a Julián Laizgotia, que es el presidente de nuestra agrupación. Como número dos, Loli Muriel, actual concejala del Ayuntamiento y secretaria de organización de la agrupación Fernando Buesa y fiel compañera. Como número tres, Eduardo Díaz, sindicalista ya retirado de UGT, de la empresa Tubo Reunidos, con gran implicación en el ámbito laboral y persona que siempre está ahí y de gran valor en nuestra agrupación. Número cuatro, Paqui Macías, persona con fuerte implicación en el ámbito social, especial conocimiento con un tema que toca mucho a nuestro pueblo, como es el amianto, y que trataremos de buscar soluciones a lo largo de esta legislatura. Número cinco, José Luis Navarro, amante de la historia, la cultura y la naturaleza de nuestro pueblo, así como de sus tradiciones. Número seis, María Nieves Gutiérrez. Número siete, Alberto García. Número ocho, Eva María Zernadas. Número nueve, Alberto Oliva. Número diez, Ander Domínguez. Número once, María Isabel Arangón. Número doce, José Antonio Chacón. Número trece, Diego Mayordomo. Número catorce, Araceli Aroca. Número quince, José Luis Montalbán. Número dieciséis, Victoria Mesón. Y número diecisiete, cerrando la lista, como os decía, Juliana Esgoitia. El característico orgullo que tenemos los de yodio por nuestro pueblo se ve manchado con el lamentable estado en el que se encuentran nuestras calles y nuestro mobiliario urbano. Y, sobre todo, con la dejadez que impera en nuestro actual equipo de gobierno, que, además de no preocuparse, ampara su deterioro, formando parte activa incluso de este deterioro y sin complejos. Lo mismo les ocurre a gran parte de las asociaciones culturales y sociales de nuestro pueblo, que ven cómo las subvenciones no llegan. Y, en fin, en definitiva, estas asociaciones lo único que hacen no es más que sino promocionar nuestro pueblo, sus gentes y sacar lo mejor de yodio al exterior. No es justo que estas subvenciones lleguen con retraso año tras año. La cultura tiene que ser plural y de todos, no sectaria. Hace falta un cambio en yodio. Y quiero que ese cambio pase por aplicar el proyecto que los socialistas ya estamos llevando a cabo en las instituciones en las que estamos gobernando. Proyecto que pasa por obtener los recursos oportunos para traducirlos en hacer las infraestructuras tan necesarias como el anchoqui, como el reacondicionamiento de edificios de uso público que están en un estado pésimo de una vez por todas. O da soluciones al desamparo que tienen los jóvenes o no tan jóvenes frente a la falta de alternativas de ocio o de empleo. Un proyecto que pasa por gobernar para todos y para todas sin exclusión y, en definitiva, para que nuestro querido pueblo encuentre la dignidad y la decencia perdida tras estas dos consecutivas legislaturas de EH Bildu en las que yodio no ha progresado adecuadamente, a diferencia de otros municipios más cercanos que sí lo están haciendo. Me gustaría que nuestro ayuntamiento se convirtiera en la casa de todos y todas, en el que cualquier vecino salga satisfecho por el servicio municipal prestado, se dignificase la vida política municipal con un cambio de rumbo y, sobre todo, con un cambio de actitud hacia el vecino frente a lo que tenemos en la actualidad, con la mano tendida para llegar a acuerdos con los demás grupos políticos, porque nuestros vecinos nos tienen que ver como la solución a sus problemas, no como parte de ellos. Se dignifique nuestro patrimonio artístico y urbanístico, conseguir un entorno limpio y que sea atractivo para el pequeño comercio. Nuestro pequeño comercio que da vida a nuestras calles y que todo apoyo institucional se queda corto. Y atractivo también para la implantación de empresas que, de una manera u otra, no solo devuelve el referente comarca a la yodio, sino que invierta esta tendencia de destrucción de empleo y cierre de empresas que estamos sufriendo en la actualidad. Tenemos el lastre de que somos el pueblo con la tasa de paro más alta de toda Euskadi. Y, bueno, pues la reciente noticia del cierre del almacén de Lidl con unos 200 puestos de trabajo en el aire, pues no hace más que hundir este barco. Estamos trabajando ya por mejorar nuestro programa y estamos ya en contacto con las asociaciones culturales, sociales y empresariales más relevantes, tomando nota de sus necesidades. El desamparo ha sido enorme, así que no son pocas. Pero este canal de comunicación no acaba el día 26 de mayo y deseo que continúe, y sobre todo de manera constructiva, en los dos sentidos, a lo largo de toda la legislatura. Espero que el próximo 26 de mayo me deis la fuerza necesaria para poner en marcha este cambio y este proyecto socialista que tanto necesita yodio. Porque nuestro proyecto de yodio no excluye a nadie, porque sabemos lo que yodio necesita y porque somos útiles para nuestros vecinos y vecinas. Cuento con vosotros para ganar. Ahora, pues, os doy paso a nuestra candidata a la diputación, Cristina González. Gracias. Buenas tardes, Arracha León. Hoy presentamos, además, en un lugar muy especial para los socialistas, como es este casino de yodio. Hace cuatro años, ¿verdad, José Luis? Presentamos una norma foral en Juntas, una proposición de norma foral en Juntas Generales para poder hacer posible la rehabilitación del casino, de la Casa del Hortelano, de la Casa de Cultura. Y hoy estamos aquí. Nadie lo creíamos, pero es verdad. Y, además, nos ha tocado gestionarlo a los socialistas. Así que esto forma parte de nuestra gestión en la Diputación Foral de Álava. Pero hoy venimos a este lugar tan especial para presentar la candidatura a las Juntas Generales por la circunscripción de Ayala. Una candidatura que abarca los municipios de Amurrio, de Yodio, de Ocondo, de Ayala y de Archiniega. Una candidatura que asume la responsabilidad de representar a esta parte del territorio alavés, darle visibilidad, proteger sus necesidades, hacer valer sus propuestas y también hacer equipo con los miembros de las candidaturas, de las otras dos circunscripciones, para defender al conjunto de los alaveses y alavesas con un programa progresista, con un programa de izquierda, con un programa de oportunidades para todos y que afecte realmente y que tenga en cuenta las realidades sociales. Álava, en pocas semanas, puede sumarse al cambio necesario que los socialistas queremos y trabajamos para que se produzca en España primero en esas elecciones generales y después en las municipales, en las forales y en las europeas. Venimos de un tiempo de extraordinaria dureza económica para la mayoría de la ciudadanía, de recortes a los derechos sociales por sucesivos gobiernos del Partido Popular, de un continuado intento de bloqueo de las instituciones por esa misma derecha en este corto espacio de tiempo desde la moción de censura hasta hoy. Y ahora tenemos encima de la mesa la propuesta del trío de Colón, de extremar más a esa derecha con propuestas y con insinuaciones que nos llevan a un atraso de 40 años. La alternativa progresista a esas amenazas, a toda esa pérdida de calidad de vida que defiende esa derecha, es más socialismo. Es más socialismo en todas las instituciones. La alternativa es reforzar la mayoría socialista frente a esa derecha de las tres cabezas. Y para lograrlo hay que evitar dispersar fuerzas, hay que conseguir concentrar las fuerzas en la opción de la izquierda mejor situada y con más posibilidades de liderar la próxima etapa. Hace dos domingos, en el Comité Federal del Partido Socialista, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmaba que en nueve meses no se puede cambiar un país, pero se puede marcar el rumbo a seguir. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho con la regeneración democrática, con la revalorización de las pensiones, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional y con otras muchas medidas que afectan a la sanidad, a la educación, que la hace más fácil y más accesible para todos los ciudadanos. Todas y todas tenemos memoria y sabemos lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos siete años. Y lo sabemos porque lo hemos sufrido. Y la pregunta que debemos hacernos es si sabiendo esto queremos avanzar o si queremos retroceder. Si queremos mirar al futuro o girar la vista al pasado. Si queremos una sociedad abierta a todos o queremos una sociedad cerrada para unos pocos y para quienes sean afines a una determinada ideología. La política progresista se significa por utilizar los recursos, los medios públicos, para hacer transformaciones que sirvan a la mayoría. La política de la derecha, en cambio, la que venía de los recortes y de reducir los derechos, hoy se ha convertido en insulto, confrontación y crispación. Los socialistas queremos avanzar y esto solo es posible si lo hacemos sin excluir a nadie. Si lo hacemos por el interés general. Como así venimos haciéndolo y ahora queremos renovar y aumentar esa confianza para hacerlo con más fuerza y de una forma más fácil. Los socialistas queremos avanzar y progresar con la mejor alianza política inventada en la historia. Y es la alianza de la mayoría de hombres y mujeres porque es la alianza más sólida y más útil para poder gobernar para la mayoría. Los socialistas en Álava llevamos cuatro años mostrando intenciones y logros en la política alavesa. En las instituciones, en los ayuntamientos, en la colaboración con el movimiento asociativo. Cuatro años trabajando por la mayor igualdad en el conjunto del territorio. Cuatro años desplegando recursos para invertir en función de las necesidades de todas las zonas del territorio. Cuatro años extendiendo servicios al conjunto de la ciudadanía. Cuatro años en los que hemos recuperado las políticas que habían sido recortadas o eliminadas por el anterior Gobierno del Partido Popular. Cuatro años generando empleo y mejorando la formación de las personas en paro. Promocionando el turismo. Ayudando a la promoción y a la adaptación del comercio local a los nuevos hábitos del consumo. Cuatro años tejiendo complicidades con los ayuntamientos para realizar inversiones. Y no nos conformamos con lo hecho. Sabemos que queda mucho más. Queremos hacer más. Podemos y sabemos hacer más. Pero para alcanzarlo necesitamos reforzar los apoyos. Los socialistas propiciamos y nos implicamos en la cultura política del respeto a la diferencia. Del diálogo entre distintos. De acuerdos para avanzar. Queremos una sociedad en permanente funcionamiento con unas instituciones ágiles donde la ciudadanía cuente y sea tenida en cuenta. Donde ninguna diferencia particular limite el interés general. Los socialistas queremos equipos de representantes experimentados en el compromiso político, social, cultural. Personas curtidas en el debate y el acuerdo. Que después serán presentadas por Paki, que es la cabeza de lista. Pero que yo quiero aquí y ahora significar, como decía, en la cabeza de lista en la compañera Paki Macías. Paki es una socialista siempre entregada a la defensa de los valores socialistas. El candidato al ayuntamiento ha hablado de ella como una verdadera mujer que ha defendido y ha luchado contra todas las consecuencias del amianto. Pero también ha sido impulsora de la integración de todos los ayaleses al margen de su origen de procedencia, de donde han nacido. Defensora de una cultura abierta que participa, sobre todo, y ha participado en este municipio a través del centro andaluz. Paki está muy bien acompañada. Ella os los va a presentar con más detalle por Ander, Nuria, Marcos, María Nieves, Julián. Pero, como os decía, le toca a ella presentar a su equipo. Así que con Paki os dejo cuando quieras y muchísima suerte porque vais a estar muy bien representados. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy tengo el honor y la responsabilidad de presentar la candidatura y los compromisos políticos que los socialistas conformamos y adquirimos con las vecinas y vecinos del Valle de Ayala. Quiero empezar por señalar mi ilusión y las de mis compañeras y compañeros que me acompañan en este reto para asumir esta responsabilidad política desde la versión más noble de la misma. Que no es otra que la de hacer progresar esta parte de Álava, mejorando la calidad de vida de su ciudadanía, ofreciéndola de manera abierta a quienes sin vivir aquí quieran conocerla y haciéndolo de una manera más integradora y social, de la mejor manera que sabemos hacerlo los socialistas, practicando la solidaridad y la igualdad. Hacer política desde las instituciones, desde las juntas generales de Álava, comporta una tarea de servicio a las personas, de devolver la confianza a quienes nos votan, de administrar con honestidad y rigor sus recursos y aspiraciones. Quiero brevemente hacer balance de lo que los socialistas, gobernando desde la diputación foral y apoyando desde las juntas generales, hemos hecho por esta cuadrilla. Y lo hago por dos razones. Por la envergadura de lo realizado y porque ahora que vamos a pedir de nuevo el voto, no lo hacemos desde la nada, ni con las manos vacías. Lo hacemos con una serie de logros, de los que reseñaré los más importantes. Empiezo por la restauración del Parque de la Muza, con la Casa del Hortelano y el Casino, este espacio que hoy nos alberga, un espacio recuperado para la cultura y el ocio, al que le sigue la Casa de la Cultura, ya en licitación, donde la inversión supera los seis millones de euros. Sigo por la mejora vial de la travesía de Archiniaga, el proyecto Saracho, con la mejora del Parque Lineal del Nervión, que dará continuidad y se hará compatible con las obras de conexión a Murrio-Orduña, o con la mejora de los accesos a Lecamaña y al polígono industrial de Aldeay Turriaga, obras que en su conjunto superan una inversión de casi 21 millón de euros. En el transporte son los usuarios los que avalan todo lo hecho porque han aumentado en el 40%, gracias a las frecuencias y horarios y a la tarjeta VAT, que con sus bonificaciones han alcanzado al 60% de los usuarios. También en Archiniaga se ha igualado tarifas con la comarca y se ha reducido el precio de los viajes. Además, hemos comenzado a trabajar en la sustitución de las marquesinas en las rotondas de Amurrio y su traslado a la zona del teatro, donde se instalarán paradas de autobuses en los dos sentidos. Y no nos hemos olvidado de la autopista, donde se han aumentado las bonificaciones. Los socialistas somos sensibles a la cultura, al arte, a nuestro patrimonio, y trabajamos incansablemente en apoyo del magnífico Museo Etnográfico de Archiniaga y del extraordinario Museo Sanchotena y su exposición de Belénes. Trabajamos potenciando el comercio local, con la campaña Piensa en Plural y Compra en Singular. Y se han realizado inversiones en el espacio comercial, ayudando a su reactivación. Dedicamos esfuerzos y recursos al empleo de la comarca de Ayala, con las lanzaderas, con los programas especiales de empleo y con la extensión de la formación para él. Añado a este balance la compra e inicio de las obras de lo que va a ser la Oficina Foral de Iodio, para centralizar los servicios que se prestan desde la Diputación, así como para disponer de un lugar de reuniones. Se ha hecho promoción del turismo uniendo diferentes zonas de Álabas con rutas, entre las que destaca la ruta entre viñedos y murallas que nos conecta con la Rioja Alavesa y que está dando muy buenos resultados. Compañeras y compañeros, con un balance así, estamos legitimados para pedir el apoyo a nuestra candidatura. Pero no lo haremos solo por eso. Los socialistas no vivimos del pasado. El pasado nos enseña y nos da referencias. Pero los socialistas, en esencia, somos inconformistas y sabemos que queda mucho por hacer. Y por eso encaramos el presente y el futuro con más ideas, con más proyectos y con nuevas metas. Los socialistas queremos para nuestros vecinos y vecinas avanzar en la política de bonos para el transporte público, reducir el coste de la autopista Bilbao, hacer el desdoblamiento entre la carretera de Iodio y Amurrio y hacer inversiones en la reforma y la accesibilidad de la Casa de Cultura de Iodio. Hacer del Museo Etnográfico de Archiniega un polo de atracción del turismo en Ayala y garantizar su gestión y financiación desde el respeto a sus creadores que tanto mérito tienen. Queremos acondicionar y mejorar la gestión del complejo de Quejana, mejorar el espacio del nervión desde Délica hasta su nacimiento. Y queremos lo mejor para nuestros mayores, aumentando las plazas residenciales para personas dependientes con especial atención para plazas psicogeriátricas. Compañeras y compañeros, hay más cosas que proponer, pero también hay más días y más intervenciones, y por eso termino presentando al equipo que me acompaña en esta ilusionante tarea. Lo he dejado para el final, porque considero que siendo consecuente con la voluntad de entender la política como servicio a la ciudadanía, lo primero era hablar de lo hecho, después de lo que queremos hacer y a continuación de sus protagonistas. Me acompañan estupendas compañeras y compañeros, como Ander Domínguez, estudioso de las ciencias políticas, trotamundos con ellas y con mucho arraigo familiar socialista. Nuria González, concejal en Amurrio, defensora de muchas causas sociales, entre ellas la atención a la educación infantil, de Marcos Maroto, alma, corazón y vida del socialismo ayalés, María Nieves Gutiérrez, no la veo allí, profesora de inglés y entregada a la atención de las personas mayores, y Julián Darís Goitia. Un clásico del socialismo en yodio con amplia experiencia institucional. Con ellas y con ellos, con vosotras y con vosotros, queremos darlo todo para lograr el máximo apoyo a nuestra política y a la candidatura. Muchas gracias. Y os dejo con Ido y a nuestra secretaria general. Muchísimas gracias, Paqui y Juan G. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que me siento profundamente orgullosa y, sobre todo, por hacer este acto en este edificio, que es la prueba palpable de que los socialistas, da igual donde estemos, en la oposición o en el gobierno, lo que sí es claro es que siempre, siempre, trabajamos por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. No somos un partido que, cuando estamos en la oposición, nos dedicamos a destruir, a hacer una oposición destructiva, sino que somos siempre constructivos. Porque, como decías, Paqui, venimos por inconformismo a transformar la vida de la gente. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Desde la humildad, pero siempre con propuestas, siempre buscando el acuerdo y siempre positivos para mejorar nuestro entorno. Y este edificio hoy y todo lo que hay en su entorno es una clara prueba de que los socialistas alaveses, con Cristina a la cabeza, en la pasada legislatura, desde la oposición, pero tendiendo la mano a quien gobernaba en Álava, ha sido capaz de mejorar la vida de este pueblo. Y lo está haciendo también ahora, desde la Diputación, desde su cartera de empleo y turismo. Porque yo te quiero agradecer, Juange, la decisión que has tomado de encabezar esta candidatura en Yodio. Es muy importante. Yodio, Amurrio, la comarca de Ayala, es una comarca muy importante para Álava, para el territorio a la vez, y es muy importante para los socialistas. Y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de representar bien a esta comarca y de seguir trabajando por ella, luchando por mejorar nuestra representación en las instituciones. Y a eso nos vamos a dedicar en las próximas semanas. Yo te quiero agradecer el compromiso, el paso que has dado. Felicitar a los compañeros, a Loli, por el trabajo que ha estado desempeñando desde la agrupación y desde el Ayuntamiento en estos años, porque verdaderamente podemos dar muestras a la ciudadanía de Yodio, también de Amurrio, de la comarca, que hay razones para confiar en los socialistas. Y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que demostrarles y explicarles en estos próximos días. Realmente, decías, Juange, que la tasa de desempleo aquí es muy elevada. Y es cierto. Y esa es una de las preocupaciones fundamentales de los socialistas. Y esa ha sido, en el pasado y es en el presente, una de las mayores acciones que estamos haciendo desde la Diputación, por ejemplo. Cristina lleva el área de empleo y destina muchos esfuerzos con sus lanzaderas de empleo, sus políticas de empleo, a mejorar las tasas de empleabilidad de los vecinos de la comarca de Ayala. Pero es que en la legislatura pasada, los socialistas, cuando estábamos en la oposición en el Parlamento Vasco, hicimos una iniciativa para hacer una ponencia de estudio que diera lugar a unas conclusiones y a unas políticas concretas destinadas a las comarcas con mayores tasas de desempleo en Euskadi. Esta es una de ellas. El entorno de Vitoria también tiene un alto desempleo en algunos barrios, en Vizcaya, en Guipúzcoa. Por lo tanto, los socialistas, el empleo para nosotros es la preocupación fundamental. La empleabilidad y luego la calidad en el empleo y, por supuesto, los salarios dignos. Y nosotros hacemos, y esa es nuestra carta de presentación, nosotros nos presentamos con hechos. Es decir, podemos decir que en el pasado, desde la oposición, hicimos iniciativas y nos comprometimos y cuando hemos estado en el Gobierno y estamos en el Gobierno, las estamos llevando a cabo. Cristina, con sus políticas de empleo desde la Diputación Foral, pero también mejorando el patrimonio local de un pueblo como Yodio, ¿no?, con esta inversión millonaria en estos edificios magníficos que seguramente animarán la vida social y cultural de este municipio. Y es que la comarca de Ayala se merece que sea conocida por cosas buenas, porque yo creo que a día de hoy si a algún español le preguntamos por la comarca de Ayala, igual si le suena de algo le sonará por Abascal, ¿no? Y creo que nosotros tenemos el deber de quitarle esa idea de la cabeza, Juanje, esa es tu tarea. Cristina, desde la Diputación, pero tú desde el Ayuntamiento de Yodio, decir que Yodio es mucho más y sobre todo también, Cristina, pues de Álava que se conoce Maroto, ¿no? Pues no, pues no se puede conocer Maroto, se tienen que conocer otras políticas diferentes y otra forma de hacer política. Yo, fíjate, ayer te estaba escuchando en la presentación que hacías de la candidatura y de tus proyectos para este municipio, para Yodio, y ayer justo presentábamos también a un compañero, a Javi Martínez, que es nuestro alcalde en Anclares, y veíamos la diferencia, ¿no? Yo te escuchaba hablar del alcalde de H. Bildu que tenemos aquí en Yodio y pensaba en Javi, ¿no? Y Javi, fíjate, ha conseguido en sus años de alcalde, que son ya varios, conseguir que haya más gente viviendo en el pueblo, es decir, ha hecho del pueblo un pueblo atractivo y además la tasa de desempleo está por debajo del 10%, por debajo de la media de Euskadi, lo cual también es significativo porque Javi también, a lo largo de todos sus años de alcalde, ha estado trabajando y llevando adelante iniciativas para dar empleabilidad a los parados de su municipio, ¿no? Nosotros somos capaces de hacer esas cosas, por eso yo estoy convencida de que si tú consigues la confianza suficiente de los vecinos y vecinas de Yodio, vas a ser un magnífico alcalde, vas a conseguir traer proyectos regeneradores a este municipio y vas a conseguir que sea atractivo, venga gente a vivir, no se vayan y conseguir mejores tasas de empleo en Yodio. En definitiva, los socialistas apostamos por proyectos incluyentes, hablamos de convivencia, Paqui, tú me han dicho que trabajas mucho en el centro andaluz, eso es lo que somos, Euskadi está hecha por gentes venidas de otras tierras y otros que estaban aquí y entre todos hemos tratado de construir y sacar este país adelante y todos juntos tenemos que convivir y el mejor partido para generar marcos de convivencia es el Partido Socialista. Nosotros no miramos a la gente y le preguntamos de dónde vienes, sino le preguntamos qué necesitas, ¿no? Y esa es nuestra hoja de ruta a la hora de afrontar nuestra gestión en los ayuntamientos, en la diputación o en los gobiernos. Es también lo que hace Pedro Sánchez desde el gobierno de España, Pedro Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa hace escasamente nueve meses, ha hecho muchísimas cosas, la verdad es que Pedro con 84 diputados ha sacado adelante cantidad de iniciativas buscando el acuerdo con grupos políticos muy diferentes, pero tratando de poner encima de la mesa aquellas cuestiones que creemos que podemos tener en común en beneficio del colectivo general, ¿no? y en ese sentido creo que es en lo que tenemos que trabajar en esta campaña electoral, decir a la gente que si queremos un país en el que quepa todo el mundo, un país que mira el futuro, que genere oportunidades, en el que no se busque la confrontación, el insulto, sino mirar cuáles son los problemas que tienen las personas y poner encima de la mesa las soluciones que necesitan para mejorar su vida diaria. Yo creo que esta campaña electoral va a ser una campaña muy larga, pero muy importante. Nos jugamos mucho, nos jugamos no solo el presente, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de este país. No solo en las elecciones generales, sino también en las siguientes, porque al final los socialistas, si os fijáis, gracias a que ahora estamos en todas las instituciones, desde el gobierno de España hasta el último ayuntamiento, hay socialistas gobernando y eso significa que podemos alinear las políticas, podemos hacer sinergias entre ellas, como ha sabido hacer Cristina con los ayuntamientos, buscando acuerdos, como ha sabido hacerlo también con los compañeros que tenemos en el gobierno vasco, con los compañeros que tenemos en el gobierno de España, de eso se trata, de que haya socialistas en todos los gobiernos para poder alinear políticas públicas que mejoren la vida del conjunto de la ciudadanía y generen a este país la mejor versión de sí mismo, porque yo creo que España y los españoles nos merecemos la mejor versión de nosotros mismos y no esa España que nos están amenazando por volver a un país del que nadie quiere saber nada ya, por lo tanto, es nuestro deber salir a la calle, llamar a todas las puertas y pedir la implicación de todo el mundo, que nadie se quede en casa, ni en las generales, ni en las municipales y forales, porque son las dos muy, muy importantes. Así que, os animo a trabajar en las próximas semanas, aunque yo sé que cuando pasen las elecciones vais a seguir trabajando desde el primer día, como si fuera el último, porque sé que sois muy comprometidos con todas las políticas que se hacen desde todas las instituciones. Así que, mucho ánimo, nos vamos a ver mucho, me vais a ver mucho, por aquí, por Yodio, por Álava, y podéis contar conmigo para hacer campaña y para todo lo que necesitéis. Así que, mucho ánimo y a ganar.